Una forma muy económica de hacer campañas es por medio del correo electrónico, ya que existen estas herramientas como el MailChimp, que puedes crear una lista de distribución. ¿Sabes qué es UCRM? Es un Customer Relationship Management. ¡Ay, ya sabe! Le vamos a poner estrellita. Tú pregúntame, tú pregúntame. Muy bien. Dentro de los planes de estudio para ser odontólogo, el tema de manejo de redes y el manejo de las agendas digitales y prácticamente te forman en las universidades solamente como un operador clínico. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Conecta con Río. Y, Paola, hoy tenemos un tema bien importante para todos nuestros alumnos, para toda la gente que nos escucha y nos ve en las diferentes plataformas. Paola, ¿qué traemos hoy? Hola, gracias por estar el día de hoy con nosotros. El día de hoy vamos a comentar algunas herramientas gratuitas que existen en el Internet que puedes usar. Si vas comenzando con tu estrategia de marketing para el consultorio. El que no enseña, no vende. ¡Ah! ¿No es eso? No, no es eso. No, la idea es que todos nuestros doctores, todos nuestros alumnos empiecen, empiecen, perdón, a sumergirse un poquito más a la tecnología y adopten ciertas herramientas que los van a ayudar a darse a conocer en su comunidad para atraer más pacientes. Fíjate que los odontólogos estamos muy encaminados al tema vanguardista y de la tecnología. Así es. Nos gusta la cámara, nos gusta el foco y creo que se nos da bastante bien. Bueno, habrá sus excepciones, ¿verdad? Pero la gran mayoría le gustan estos temas y si son de tu interés, quiero que nos dejes tus preguntas debajo en los comentarios y, bueno, hacerte llegar información también será de utilidad a través de nuestros canales de WhatsApp, ¿verdad? Sí, me parece perfecto. ¿Te parece bien si comenzamos? ¡Arrancamos! ¡Arranquemos! Conecta con Río es una producción de Grupo Empresarial Río y todos sus derechos están reservados. La primera herramienta que traemos el día de hoy se llama Google My Business. ¿Google My Business? Ajá. O sea, ¿Google no es solo un buscador? Eh, sí es un buscador, pero tiene esta parte de My Business que es completamente gratuita donde te das de alta como un negocio. Bueno, ¿te ha tocado que alguna vez andas medio perdido en la ciudad y andas buscando hamburguesas para cenar? No, desde la adolescencia no me pasa eso a mí. Desde la universidad que, pues, no me pasa eso. Pero supongo que habrá gente que sí, ¿no? Ay, no, sí. La verdad es que cuando tú abres tu Google Maps para llegar a alguna ubicación o para ubicar alguna tienda, alguna dirección a donde vayas, el mapa te va mostrando los diferentes, digamos que establecimientos, negocios que hay ahí. Es como, sí, ya te entendí. O sea, es como, por ejemplo, cuando pones el Waze, pero ese es un programa específico de navegación, nada más que sí te van saliendo tráfico, accidente. O cuando le mandas a alguien la ubicación, mándame tu ubicación, le mandan la ubicación y tú la abres en Google Maps, entonces se abre y ahí se abren todos los establecimientos, consultorios dentales, estéticas. Y es una herramienta gratuita que Google te da. Entonces, tú puedes crear tu perfil con todos los datos de tu consultorio, también los horarios en los que atiendes. Y de esta forma, cada vez que una persona abra el Google Maps, podrá aparecerle tu negocio ahí en ese listado y es gratuito. Oye, eso está interesantísimo. ¿Y cuánto cuesta? ¿Nada? Nada, es gratuito. No inventes. Entonces, este es como la primera, el primer pasito para empezar a tener tu imagen en Internet. Eso que todo mundo utiliza hoy los mapas, la tecnología a través de la ubicación en tercera dimensión, en los mapas, te deja muchísimo el conocer, ¿no? ¿Dónde están ubicadas las cosas? Sí, yo creo que las aplicaciones más conocidas que hay es Waze y Google Maps, que yo conozca. No sé si ustedes utilizan otra. Waze, Google Maps, este, no. ¿Tú, productor, utilizas alguna otra o no? Dice que no. Entonces, son los más conocidos. Él se va derecho a su casa. Él sí es ubicado. Él sí es ubicado. ¿Qué más? Bien, vamos con la siguiente. La número dos. La número dos se llama Canva. Esta ya la hemos mencionado. Sí, a todo lo que ya habías dicho. Ajá, Canva es para todos aquellos que no somos diseñadores y que vayas a hacer a lo mejor un flyer, que vayas a hacer algo, una publicación en Facebook. Se le va a decir flyer o se le va a decir arte. Yo aprendí con los diseñadores que de repente vienen y colaboran con Grupo Río, que le dicen arte, y yo decía arte, no sé si sea un término muy ochentero decirle flyer, pero yo me acuerdo que un, no sé, eran flyer para mí. Pero bueno, ahí le dicen arte. Bueno, digamos que el objetivo es crear contenido gráfico que vamos a utilizar tanto en redes como Instagram o Facebook. Para eso se va a utilizar el Canva, también es gratuito. Pero ¿sabes qué es lo genial de esta herramienta? ¿Qué es, Paola? ¿Qué es? Que ya tiene los tamaños preformateados. O sea, si vas a hacer una publicación en Instagram, no tienes que andar investigando cuál es el ancho y el alto de la imagen. Ya le pones ahí que vas a crear una plantilla, que vas a crear un diseño para Instagram y ya tienes la plantilla. Que se ocupa. Que se ocupa. Entonces ya tú vas poniendo nada más el texto bonito, metes tus propias imágenes o incluso la misma herramienta tiene imágenes de stock. Como que hoy la tendencia es a que hazlo tú mismo, ¿no? Exacto. Porque antes yo me acuerdo que era como muy complicado y que tenías que buscar a alguien que de plano especializado y era sumamente complicado. Ajá. Y hoy ya lo haces a veces hasta desde un teléfono lo haces. Sí, entonces yo aquí sí invito siempre a los doctores que estudian con nosotros que de repente se den ese espacio, ese tiempo de ver estas herramientas que están ahí, que te facilita la vida y que te pueden ayudar a hacer tu estrategia de marketing y atraer más pacientes. Oye, eso suena increíble. Entonces ya llevamos dos. Ajá. La ubicación que sale en los buscadores. Ajá. Y el Canva. Vámonos por el número tres. El número tres se llama MailChimp. MailChimp. Como chimpancé. Como chimpancé. Ajá. A ver, ese sí no me había escuchado. ¿Cómo está el... Ese es para mandar correos. No sé si recuerdas que en algunos otros... Yo me quedé en el Hotmail. No, en el Hotmail. O sea, sí, pero... ¿Ya no sirve el Hotmail? Sí, ese es un manejador de correos. Este que te estoy diciendo es para manejar campañas por correo electrónico. ¿Cuál es la diferencia? Ah, ok, ahí te va. Bueno, no sé si recuerdan que les hemos hablado de la importancia de pedirle los datos a sus clientes, a sus pacientes, como el correo electrónico. Ajá, sí, sí me acuerdo. Bueno, una forma muy económica de hacer campañas es por medio del correo electrónico. Ya que existen estas herramientas, como el MailChimp, que puedes crear una lista de distribución. Entonces, tú vas a agregar toda tu lista de contactos. Los puedes segmentar por edad, por sexo, por... Tú vas a... a lo mejor los que van a ortodoncia, los que son de ortopedia, los que son para limpieza general. O sea, te dejas hacer este tipo de listas. Entonces, tú eliges a qué lista le vas a enviar el correo. Creas una plantilla que es muy amigable. Igual le vas dando siguiente, siguiente, siguiente. Vas poniéndole el texto bonito. Ya vienen prefabricadas las plantillas. Entonces, tú nada más vas eligiendo y vas llenando con tu texto propio. Y entonces puedes mandar 100 correos a la vez. Nomás le das a enviar y a tu segmento que ya creaste se le manda ese específico. Fíjate que dicen que el correo electrónico es de lo más estable en el paso de los años. O sea, han ido y venido muchas herramientas digitales, pero el correo sigue siendo una herramienta fiable y bastante fácil. Sí, ¿sabes también para qué lo utilizábamos en el consultorio dental? ¿Para qué? Para mandar recordatorios de limpiezas dentales. O de cumpleaños. O de cumpleaños. O de ofertas. Sí, ofertas. También mandábamos felicitaciones a los cumpleaños. Hacíamos una tarjeta muy bonita con tu logo, con el nombre de tu consultorio. Y mandábamos la felicitación a los pacientes. Finalmente le tienes que dedicar ese tiempo. Exacto. Sí, es como estar nutriendo a tus clientes para que no se vayan a final de cuentas. Oye, increíble. ¿Qué otra traemos? El número cuatro. Muy bien. Hay otro que... Hay herramientas que te sirven para ir haciendo tus publicaciones en redes sociales. Sí. Estas herramientas son gratuitas y hay otras que son de pago. En Facebook, la herramienta por default se llama Meta. Esta es como la empresa, ¿no? Que antes era Facebook. Es, ajá, que antes era Facebook. Entonces, Meta, se puede ir programando tu contenido. A lo mejor, no sé, el 10 de mayo quieres mandar una felicita. Vas a dar limpiezas, dar limpiezas gratuitas. Un recordatorio a todas las mamás. En el buen sentido. Recordar. Entonces, ¿qué haces? Que puedes tú programar esa fecha especial o a lo mejor en el aniversario de tu clínica que vas a tener un descuento especial y es programar en Facebook y ya dejarlo programado. Ay, suena bastante bien. O sea, no tener que conectarte el 10 de mayo a hacer la publicación. Entonces, utilizar. Así como Meta, existe otro que se llama Hotsuite. Igual les vamos a ir poniendo aquí los nombres para que los puedan buscar. Ahí también se pueden programar, relación, todos estos posts que puedes hacer en Canva. Oye, suena increíble. O sea, hoy puedes estar localizado en redes. Puedes hacer tu propia campaña y puedes tener una automatización. Exactamente. No, pues. También, vamos, esto nos lleva al sí, a la siguiente herramienta. A la herramienta número 5. Sí, se llama HubSpot. Es un CRM. ¿Sabes? A ver, ¿sabes qué es un CRM? Es un Customer Relationship Management. Ay, ya está. A ver, te vamos a poner estrellita. Pregúntame, pregúntame. Muy bien. Doctores, es importante, muy importante tener una base de datos de tus clientes. Sí. Pero ya no se usa tenerlas como en papel, ¿no? En Excel. Bueno, en Excel sí se vale. Excel sí, no, Excel sí. Excel sí se vale. Pero en la libreta. No. Ni en la agenda. Ni en la agenda. Entonces, existen estos CRM's que van, es como el paso 2 al Excel. Primero, los tienes en Excel. Ya una vez que los tienes en Excel, yo ya te felicito. Ya vas bien. Enseguida del Excel es un CRM. Ok. ¿Qué es lo que hace un CRM? Te va a ayudar a poder tener una lista ordenada de clientes para que los puedas segmentar y puedas saber, a lo mejor, incluso se pueden conectar con el MailChimp para saber a quiénes les están mandando una campaña por correo electrónico. A quiénes les escribiste un WhatsApp, a quiénes les hablaste por teléfono y tener todo eso registrado para tener un mejor control de la comunicación con el cliente. Lo que sí tienen que ser conscientes es que hay que dedicarle tiempo. O sea, llevar esto no es de un minuto, pero sí te optimiza mucho tu trabajo. Y aparte de optimizar, a la larga son más ventas. Correcto. Porque si tienes una lista nutrida y alimentada de clientes, tú lo que vas a hacer es que ellos te van a tener presente. Sí, porque la pregunta base es cuando el odontólogo o el especialista dice, a ver, ok, todo eso está padrísimo, pero yo lo que quiero es tener más pacientes y tener una consulta más retacada. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues con esto. Con esto, porque esto te lleva a generar campañas. A lo mejor si ya tienes aquí una base de datos que se hicieron la limpieza dental, tu cerebro, a lo mejor cuando son 10 tus pacientes sí te vas a acordar, pero ya cuando tienes una lista de más o menos 50, de 100, ya no te vas a acordar tan fácil. No, no es tan fácil. Y ahí es donde empiezan los errores. Ajá. Y luego te preguntas, ¿por qué ya no tengo pacientes? Pues no les da seguimiento. Mira, te voy a investigar aquí en este momento, que diga aquí, bueno, tú síguele, tú síguele. Bueno, vamos con la que sigue. La que sigue se llama Google Keyword Planner. Es una herramienta que nos da Google para saber las tendencias de las palabras que se están buscando. ¿Qué pasa? Ahí Google nos da muchas herramientas. Una de ellas es Google Trends, donde tú puedes checar dónde están buscando más tratamientos de, no sé, de ortodoncia, de carillas, de todos estos términos que la gente busca en Google. Google los tiene identificados y los puedes buscar por medio de Google Trends. Mira, aquí dice justamente descubre Google Ads con IA. Multiplica los resultados y haz tu campaña más efectiva de inteligencia artificial con Google. Ajá. Solo usa Google Ads. Ah. Ah. ¿Te patrocinó? Oye, es que sí me patrocinó. Es cierto, ojalá. Cáigan los patrocinó. No, la verdad es que me di a la tarea de investigar justo lo que estás diciendo ahorita en tiempo real y la verdad es que no hay que investigarle mucho, ¿eh? O sea, sale rápido en el buscador, no tienes gran tema que estar investigando, ¿no? Te sale en la primera. No, entonces ya saben. Wow. Con el Google Keyword Planner pueden checar todas esas palabras clave, todos esos términos que la gente está buscando en los buscadores. Sí. Y por medio de Google Trends puedes estar viendo en qué zonas está más como más alta. Más alta la búsqueda de algún producto particular. Exactamente. A lo mejor no sabes si vas a estudiar periodoncia o endodoncia, ¿no? Ándale. Exacto. Entonces ponte a buscar de qué la gente está buscando más. O a lo mejor tú estás haciendo una campaña de limpieza en tu área de limpiezas y resulta que ves lo que menos está buscando la colonia o el sector donde tú vives. Y a lo mejor están buscando blanqueamiento donde tú vives. Exacto. Y tú estás aventando una campaña que nadie está buscando. Ajá, entonces para eso nos van a servir estas herramientas. Oye, mira, sí se me ven canos. ¿Para qué? Sí, sí tienes canos, lamento decírtelo. Fíjate, y el productor exacerba mi vejez. No, no es cierto. Muy bien, regresemos, no te me distraigas. A ver, regresemos. Entonces, bueno, la última herramienta que vamos a ver el día de hoy. Es la número... Ah, ya perdí la cuenta. Cinco. No, ya perdí la cuenta. Bueno, la última, ¿cuál es? La última herramienta, vamos a ver es Trello. Los tableros de Trello. ¿Ustedes conocen a Trello? Tú ya lo conoces. Ah, bueno, sí, 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 sí. Pero los dentistas normalmente... No. No conocen a Trello. A ver, háblame de Trello. Trello es buenísimo. Les podemos aquí también el nombre para que lo busquen. Sí. Y es también gratuito. Trello es un... ¿Cómo se llama? Un manejador de proyectos. Un project management. Que lo que va a hacer es ayudarte a organizar tu día a día. O tu campaña publicitaria. Ok. Vas a hacer tu estrategia primero para ver qué es lo que vas a hacer. Y después puedes hacer un calendario. Con actividades diarias que puedas ir implementando todos los días. Wow. Entonces, a lo mejor el día 5 de cada mes es mandar las felicitaciones de cumpleaños. A lo mejor los días 15 es mandar recordatorio de limpiezas. Es un calendario de actividades. De actividades. O sea, ¿qué estás haciendo para atraer a más pacientes? Y no nada más sentarte a que te recomiendan boca en boca. Sí, claro. Activamente. ¿Qué haces para que tus clientes regresen? O ¿qué días vas a estar revisando a todos los que hicieron la mitad del tratamiento, pero todas les falta la otra mitad? Correcto. Y que simplemente ya no coincidieron en cita y ya nadie les recordó y ellos ya no se acordaron y ya pasaron 6 meses. No inventes. No me digas que nunca te pasó. Sí, yo creo que eso pasa muy frecuente en la práctica de la odontología. porque fíjate que hasta hace, no sé, 5 o 6 años, al menos en México, no estaba muy dentro de los planes de estudio para ser odontólogo el tema de manejo de redes ni el manejo de las agendas digitales y prácticamente te forman en las universidades solamente como un operador clínico para que sepas trabajar la parte clínica del paciente. Pero lo que es educación financiera, lo que es el tema de tecnologías de la información para poder sacar provecho de la tecnología, que por cierto avanza horrores porque hace 5 años tú hablabas de Trello y no sé si, o sea, no era ni común, hoy empieza a ser muy común. O sea, te tienes que actualizar y te tienes que subir a ese barco. Y estar viendo que hay de nuevo en herramientas porque mucho de esto, todas prácticamente tienen una versión gratuita y después obviamente puedes ir pagando para estar obteniendo mejores capacidades, digamos. Puedes empezar por el gratuito. Exacto. Y luego ya pagas. Claro, por el premium o con toda suscripción. Claro, pero con que hagas el básico para empezar es mucho. De no llevar un orden y no hacer demasiadas acciones. A empezar con una, esa una te va a hacer la diferencia. Pues yo creo que si aplican estas 5 alternativas pueden llegar a tener una diferencia competitiva con sus negocios, finalmente buscas eso, ¿no? Una diferencia competitiva con la gente que pues vaya, te rodea en tu misma profesión y vaya, generas un diferenciador que se debe ver monetizado en tu cartera de todos los días. Es cierto. Entonces los invitamos a que las empiecen a usar, a que nos digan cuáles les han funcionado si ya las usan, cuáles no les ha funcionado o si hay alguna que no hayamos mencionado que nos digan para usarla. La licenciada Paula Fernández pronto va a estar dando un curso muy básico de estos, de estos temas. Me haces voltear. No, sí, sí, sí. Estaremos pronto en eso. Bueno. Pues, ¿qué más tenemos por hoy? Pues, por hoy es todo. Perfecto. Por favor, síganos, conéctense y comenten, por favor. Si les gusta el contenido que nos manden, ¿a través de dónde? De las diferentes redes sociales que nos recomienden. Estamos en búsqueda de seguir haciendo esta comunidad más grande. Queremos que se sumen al proyecto de Grupo Río Multimedia Educación y queremos que cada vez seamos más, compartamos información, compartamos conocimiento. Experiencias. Los que no comparten conocimiento están mal. Tienes que compartir algo de lo que tú sabes para trascender. Muy bien, pues, muchísimas gracias por estar hoy aquí conectados con nosotros. Nos vemos en la que sigue. Nos vemos en la que sigue. Bye, bye. Conecta con Río es una producción de Grupo Empresarial Río y todos sus derechos están reservados. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!